Continuamos informando y el doctor Kuniaki Murakami, director del servicio departamental de salud dio a conocer que el quinto caso que se tenía sospechoso del covid diecinueve fue descartado. Asimismo indica que las personas que llegaron la jornada de ayer desde la ciudad de La Paz se encuentran aisladas en sus domicilios. Es por ello que el día de hoy quiero informarles a todos que el quinto caso sospechoso de coronavirus ha dado negativo para coronavirus. Entonces teníamos cinco sospechosos, ya descartamos los cinco por laboratorio. Esperamos tener un espacio de tiempo para poder captar más pacientes sospechosos o captar más códigos azules. La verdad es que el día de ayer hubo un impase de la llegada de una flota, de dos flotas en realidad, fuera de horario de llegada. Eso no tiene que suceder. Eso no tiene que suceder porque ya el decreto lo dice, que no se puede circular más de las doce del mediodía. Entonces de igual manera el personal de salud se ha desplegado para el encuentro con dicha flota al kilómetro diecinueve, donde se hizo el control respectivo de los de las personas que estaban en esa flota que era proveniente de la ciudad de La Paz. Estas pacientes, estas personas ya han sido aisladas en su domicilio y han sido concientizadas sobre los problemas que pueden traer si es que salen de su domicilio. Existe personal médico que ha salido desde horas tempranas de la mañana de acudir a los domicilios de estas personas para poder realizar la correspondiente visita rutinaria. Vamos a realizar, continuar con los controles, vamos a continuar con nuestras actividades. Hemos también dotado de un pequeño stock de insumos de bioseguridad para el personal de las Fuerzas Armadas, para el personal sobre todo que nos apoya en las diferentes zonas fronterizas y para el personal que nos apoya en los controles de triaje.